el tinto completo de lifting de pestañas y también incluye el tinte, vas a aprender esas dos cosas Certifícate hoy mismo, el lifting de pestañas se ha vuelto tendencia a nivel mundial por su durabilidad, simplicidad y comodidad, es una excelente alternativa para aquellas personas que desean lucir una mirada natural, ahorra tiempo, evita que el rímel se corra y la suciedad causada por los restos de maquillaje, este tratamiento no puede faltar en el gabinete de todas las clínicas de las peluquerías y de todos los esteticistas, ahora tienes esta herramienta al alcance de tu mano para poder generar otro ingreso extra y abrir el abanico de tus servicios y de tus herramientas que tengas disponibles, en este curso obtendrás la capacitación necesaria para realizar un lifting de pestañas desde cero, vas a poder hacer preguntas dentro del curso, acceso a vídeos perfectamente desarrollados y explicados por parte de Jess Lacroix y podrás hacértelo a ti mismo cuando tú lo desees y vas a tener la libertad de trabajar por tu cuenta y mejorar la calidad de la vida para ti y para tu familia generando ingresos extras Ese es el programa, módulo 1 pestañas, módulo 2 lifting, módulo 3 productos, módulo 4 materiales, módulo 5 práctica y módulo 6 tinte, además recibirás un certificado que te avala por aquí ya sabes estas herramientas, fíjate que cuando puedes cobrar por este servicio de 25 a 30 dólares en tu país o coincides con tinte hasta 45 así que te invito a que le des clic aquí abajo para que veas todo lo que todos los vídeos toda la información del curso y le des clic en comprar ahora para reservar tu lugar en este curso extraordinario del lifting de pestañas dale clic aquí abajo y nos vemos en el curso bienvenida